Ejercita tu cerebro para aprender inglés con este video. Para ello, tendrás que realizar una serie de ejercicios de traducción de español a inglés. Primero, te daremos una frase en español y tú tendrás que seleccionar la respuesta correcta en inglés. Déjame saber en los comentarios cuántas respuestas correctas obtuviste. Comencemos con la lección del día de hoy. Let's begin. Ella lee un libro. She reads a book. She reads a book. Vamos a la tienda. We're going to the store. We're going to the store. Mi comida favorita es pizza. My favorite food is pizza. El sol brilla en el cielo. El sol brilla en el cielo. El sol brilla en el cielo. Ellos cantan en el concierto. Yo tengo tres hermanos. El lápiz es amarillo. El lápiz es amarillo. Nosotros vivimos en una casa grande. Hace frío en el invierno. Es frío en el invierno. Es frío en el invierno. Es frío en el invierno. El gato está durmiendo. El gato está durmiendo. Nos gusta jugar al fútbol los fines de semana. Yo tengo hambre y quiero comer. El coche es rojo y rápido. El niño está jugando con su juguete. Hoy es un día soleado. Hoy es un día soleado. Hoy es un día soleado. Nosotros viajamos en avión. Ella está feliz porque aprobó el examen. Ella está feliz porque aprobó el examen. Ella está feliz porque aprobó el examen. El agua es transparente. El niño está llorando. 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 Nosotros comemos pizza los viernes. Ella lleva un vestido elegante. La puerta está llorando. La puerta está llorando. Mi abuela cocina delicioso. Mi abuela cocina delicioso. El niño está llorando. Mi abuela cocina delicioso. Mi abuela cocina delicioso. El tren llega a tiempo. El tren llega a tiempo. El tren llega a tiempo. ¡El árbol tiene hojas verdes! ¡El árbol tiene hojas verdes! ¡El árbol tiene hojas verdes! ¡El bebé está riendo! ¡El bebé está riendo! ¡El bebé está riendo! ¡El pájaro vuela alto en el cielo! ¡El bebé está riendo en el cielo! ¡El bebé está riendo en el cielo! ¡Mi hermano menor va a la escuela! 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 ¡El bebé está riendo en el cielo!